¡Cabalieri! ¿Cómo estás? Yo busco mi blusa negra. ¿Y saber por qué vino la esposa de Pablo no te interesa? A mí me gustaría. ¿Por qué no se vino a dormir a casa esta noche? Ay, mamita, mamita, vos no sabés el tiempo que hace que espero este momento. De corazón. Lunes, 15 horas por el 13. La tele.